En este bloque especial vamos a recordar los mejores momentos de los 16 años de Descubriendo el País. Code Magazine y Rodeo y Tradición. En Rodeo y Tradición rendimos tributo a los jinetes y amazonas que con su destreza y su gracia sin igual enaltecen nuestras tradiciones. Code Magazine y Rodeo y Tradición rendimos tributo a los jinetes y su gracia sin igual en la vida. El Taitema ha sufrido que sabe de acá, virgencita idolatrada, mujercita guaraní. Allá en Campo de Corrientes, frente a un alisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas insultándole a un obero. Hace un raro frente al monte, iniciándose aquel duelo, entre embestidas y guampas y las pezuñas que levanta el polvo que va hacia el cielo. Y antes del corte, les anunciamos que a partir del domingo 27 de diciembre estaremos junto a ustedes de 18 a 19 horas para seguir descubriendo el país por el 13.